Mira Elizabeth, gracias por ese comentario. Dice, pero ¿cuál es el descaro? El sector privado siempre está en apagón y los cuentapropistas tienen plantas eléctricas. Ah, pero ahora las plantas eléctricas eso no es lo que quieren ellos. Escuchen esto, que viene la mejor parte. A Marrero no le gustan ya las plantas eléctricas. Dice que esa no es la solución. Después que mandaron a importar a todo el mundo plantas eléctricas y a Miami a pagar las plantas eléctricas. Bueno, ahora te voy a decir que es lo nuevo que tenemos que comprar desde Miami para mandarle a nuestras familias en Cuba. No son plantas eléctricas. Ahora Marrano acaba de dar la orientación de qué tenemos que comprar y exportar hacia Cuba desde Miami para salvarle el culo a los comunistas. Fíjate si es más importante hoy el parón que nunca. Miren aquí. Por favor, compartan. Alfredo, hacía mención de un tema muy importante y que es parte de la búsqueda de soluciones y que se avanza en este sentido. Y es esa estrategia de país aprobada en ir eliminando la dependencia que tenemos de los combustibles de fósil. Y en este sentido irlo sustituyendo por energía ya limpia. Y este es el caso que usted explicaba con relación a toda la inversión que se está haciendo de los parques fotovoltaicos. Mencionaba que el escenario que pudiéramos tener incluso en el verano próximo pero bueno, se ha hecho análisis por ustedes a partir de los arribos el trabajo fuerte de prioridad que se está haciendo en las diferentes provincias para impulsar estas inversiones que pudiéramos llegar hasta unos 900 megawatt durante el año 2025. Ahora, sobre ello no sé qué más pudiera comentar pero también fuera bueno compartir con el pueblo los análisis que hemos hecho de ver cómo estimulamos más ofertas para que este tipo de energías limpias ya sea la fotovoltaica es decir los paneles solares equipos que también nuevas tecnologías que permiten buscar soluciones con autonomía incluso con acumulación para que la población pueda adquirirlo y pueda independizarse tener su propia autonomía de la generación eléctrica y desde el Estado que también hemos estado identificando hacer inversiones para sobre todo empezar por las personas más vulnerables o aquella zona más alejada más retirada que es más difícil mantener un servicio con estabilidad sobre estos temas que pudiera pero si las personas más vulnerables son los niños y los acabas de sacar de la escuela amarrados los más importantes son los niños y los sacaste de la escuela y tienes que ahora cubano cubano que me ves tienes que comprar paneles solares fíjate para que la población adquiera los paneles no te vamos a dar el Estado va a invertir los millones que invierte en elecciones extranjeras y en comprar votos en la ONU contra el bloqueo que no se va a quitar olvídate del embargo que no se va a quitar hermano lo único que tienes que hacer es elecciones libres liberar a los presos políticos y libertad de prensa y tú vas a ver que rápido se va el embargo cinco minutos ahora Miami tiene que comprar plantas solares porque ahora cuando ya no hay luz cuando ya no hay agua ya no hay gas llegamos a la opción cero se acabó todo ah bueno pues ahora cuál es la gran solución es que los exiliados cubanos los anticubanos los gusanos ¿verdad? los odiadores es mandemos paneles solares para Cuba hermano si usted lleva 30 años de relaciones con China porque usted no ha no ha cambiado todo ah él lo dice el problema está en que los paneles que nosotros estábamos poniendo esos paneles pues no no acumulaban nada más quedaban electricidad en el momento porque compraron los baraticos ¿viste? y entonces eso es para por la noche no es que no compraron las baterías tú tienes que comprar los walls las paredes las baterías mi sol no tú puedes comprar el panel el panel más tu mosh que si no tienes la batería el storage para poder meter electricidad ahí es que son claro entonces los que compraron no tenían eso y no servían para por la noche entonces ahora ellos quieren que la población sea quien invierta en paneles solares arriba y ahora vamos ¿cuánto va a tardar Ali Sánchez? ¿cuánto va a tardar eso tiene que decir la población son mucha gente la población son mucha gente la población son los líderes de movimiento que son los primeros que van a salir a las agencias en salir a promover los envíos de paneles para mandar el panel solar la tenemos aquí en esta agencia no hay donde puedan mandar este panel más barato que aquí y con este panel le das electricidad a las chozas de tu madre que lo único que puede tener prendido es un refrigerador y la hornillita que tiene de eléctrica porque ya ni siquiera es la de lo brillante pero que panel estamos en parón no mandes ningún panel no voy a no voy a decir la cosa como de verdad me está pasando por la mente no mandes ningún panel ya ellos están en su suelo lo que uno manda es lo único que los va a mantener a ellos a flote en el poder que se larguen mira que buen comentario gracias Ramón González dice la estupidez más grande de este narcoestado mafioso es transmitir por TV el pueblo cubano no tiene electricidad para ver la televisión esa transmisión es para los carneros del exilio manden más fulas manden más dólares y paneles solares que son bien caros y ellos van a cobrarte bien duro y ahora todas a que entramos ahora en mandatucombo.com y ahí está el panel solar a 3.500 dólares no y lo peor lo va a mandar el que no tiene casa para ponerle sus propios paneles le va a mandar los paneles a la gente en Cuba para seguir manteniendo y siendo parte entiendes de toda esa mafia la actriz porque eso es una mafia eso no es mafia